Estamos viviendo un cambio en la sociedad, una movilización de hombres y mujeres a favor de la igualdad en todo el mundo. Debemos aprovecharlo para acelerar los cambios que queremos ver. Nuestro compromiso está con las mujeres de todo el mundo. El 8 de marzo es una oportunidad única para mirar más allá y para plantearnos cómo podemos acelerar los objetivos del desarrollo sostenible, en especial el objetivo número 5 de la Agenda 2030. Y en concreto, la brecha salarial. Al igual que Kate Sheffard, activista destacada del movimiento por el sufragio femenino en Nueva Zelanda, que utilizó la camelia como símbolo de los derechos de la mujer y como tantas otras personas a lo largo de la historia que han utilizado la flor de la camelia como símbolo de la libertad, desde Mujeres en Igualdad de Pontevedra queremos potenciar esta simbología que representa la flor de Galicia. Y la levantamos para decir que queremos eliminar por completo los estereotipos, los prejuicios, los micromachismos y la violencia. Queremos un mundo que se mueva con mujeres y hombres unidos y en libertad.